Yeah, se le explica, Gene Music, F.E. Yo me la paso en una esquina, donde los puertos pasan Donde fumas melata, donde abunda la rata Y este mundo es que la dos me siento en mi casa Sigue rutina, y así la mente lo afina Aquí se aprenden cosas que ni te imaginas Lo que vivo en mi esquina Yo soy de rutina, lucha por donde caminas De contrarios mercados, decoramos las avenidas Las mismas calles, las camino día a día Y les arde el culo, brother, que me salga con la mía Me la hicieron, ah, solo en puño pudieron Vieron, quisieron, y después la sintieron Se escondieron, la creyeron fácil Y en el suelo se retorcieron Abrieron la puerta y después tregua nos pidieron Los guerrilleros, me hizo nada Si se metieron, les tiran nunca Ya saben la que hay, aquí les damos doctrina Porque yo soy de esquina Vengo directo de la esquina Las putas calles fueron mi doctrina Rifando en el ghetto, quemando la yesca más fina Loco, no más da encina Seguimos en el guero Tumbando vergueros con el estilo pandillero Con paño y con filero, puro perro malandraco Me fumo a las levas como si fueran un tabaco Parezco chaguaco, fumándome a la competencia No dejo evidencia, los masacreo con elegancia De grifas mi fragancia, loco desde la infancia No tengo paciencia, ando marcando la diferencia Clemencia, no se de que hablan, yo no la conozco Rifando en el barrio y seguimos al estilo tosco Conozco a los reales tal igual que a los panochones La vivo, lo quita, lo viva, México cabrones Sentidos pa' misiones, finanzas y troncones Mis celos tan cyclones, malacos, malillones Lo que vivo en la calle, lo escribo en la libertad Aquí puro de esquina, puro perro de llega Lluega, la balanza que usted trae Quiere pasarse de lanza, el gobierno es la de ay Ay, ay, vieras que miedo me da Vengo de un barrio loco donde no aceptan pa' ya Es normal, caminar entre dos caras La lealtad despoja, pocos cuidan tus espaldas Oye, no es hablar por hablar Hasta el perro sabe lo que tiene que ladrar Oye, no es hablar por hablar Respeto, pa' quien lo sabe ganar Ellos son la calle pero no la representan Ellos son bienquila pero siempre se lamentan Con la mente inquieta, inhalando meta Siempre por la calle caminando bien alerta Se escuchan disparos, pasan en la motoneta Este jales neta, pregúntale a la vereta Yo soy el culpable de que muevan la cabeza Cuando salgo al escenario se me nota la destreza Tengo años en esto y no quiero un puesto No me paro el culo pero suena mejor esto Diferente al resto por eso es que la logramos En la calle nos conocen por los botes y alterados Andar a la silla y rutina Y si la mente patina Aquí se aprenden cosas que ni te imaginas Lo que vivo en mi esquina Andar a la silla y rutina Y si la mente patina Aquí se aprenden cosas que ni te imaginas Lo que vivo en mi esquina Esto es la N Music y la manada Dale, dale De Mario Saico Dicho los masters, el M1 Dicero Saico, Dicero Menyu 2020 cabrón Dicero Menyu, perro NACRO Dicero Dicero Sincronizado Sincronizado